Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek Podcast, yo soy Fernan, yo soy Maco, yo soy Roli, yo soy Harry, yo soy Jen, yo soy Gaby, yo soy Muriel, Vianney, casa llena otra vez mi gente, aquí está el corillo entero de Cultura Geek y hoy vamos a estar hablando de, estamos en octubre y ya vimos que es Halloween, vamos a hablar de Spooky Shit, no sé si ese va a ser el nombre del podcast, pero vamos a hablar de cosas misteriosas, experiencias paranormales, cosas que Urban Legends que hayamos escuchado, o cosas que no hayan pasado, experiencias con gente cercana que te haya contado una historia. Exacto, estamos en el tema de las cosas Spooky, así que, este, yo no tengo así experiencias que yo recuerde, a lo mejor hablando me sale algo, pero no me ha pasado nada a mí que me, uy, uy, fue tú, el ropavejero, el ropavejero, pero alguien tiene una experiencia personal de algo que le den mucho mencho. Mencho. ¿Te acuerdas de eso? Chiqui y Drácula, cabrón. Chiqui y Drácula, cabrón. Chiqui y Drácula, mencho. Yo, realmente, que me haya pasado así nasty, nasty, puede ser que sí, pero, pues, posiblemente. Pues tenemos que empezar, ¿alguien tiene que romper el lleno? Pero seguramente la persona que está cerca de mí, seguramente con boca a verse buto en las noches, así que ella puede empezar a hablar. Ok. Jane, ¿tú tienes experiencias para anormales? Para anormales, sí. Muchas, sí. Como este, y con él más todas. Bueno, sí, lo que pasa es que, pues, para dar un poquito de un background, yo me crie súper cristiana. Christian. So, en ese mundo específicamente, en la religión que yo estaba, era una de las, bueno, era evangélica avivada. Exacto, gracias. Mucho, exacto. ¿Eso es una rama de los pentecostales? No, eso fue, diablo, o sea, es una poca religión. Wow. Nunca terminamos, nunca terminamos. No, eso es pentecostal hardcore. No. Avivado de Dios. El río de Agua Viva. No, wrong, you're all wrong. Ok. Eso fue un movimiento de los años 90. Piensen más o menos la película Leap of Faith, si la han visto. Me acuerdo, sí. Con Steve Martin. Exacto. I love that movie. Exacto. Era un... Con muchas luces. Exacto, era básicamente... Era más o menos ese vibe que, por lo menos aquí en Puerto Rico, tuvo un boom como en los 90 y, pues, trajeron muchas personas, había muchas personas de Sudamérica, Centroamérica que estaban creando iglesias aquí con ese estilo. Uy, ¿eso fue de los que se suicidaron todos allá en el... No, no. Pero ahora, ese... Es porque se sacaron muchos chavos de aquí. Sí. En ese estilo de iglesias se daba un concepto que era guerra espiritual, que era literalmente guerra contra los espíritus malos, los demonios y tipo de cosas así. Chocarreros. Exacto. A nosotros nos preparaban, nos preparaban con conferencias, había muchas cosas. Y cuáles son tus armas para batallar a los demonios. Bueno, la oración, el ayuno, eran las cosas básicas. El ayuno. Sí, eran las cosas básicas. La abstinencia sexual. Sí, aunque no lo creas. Sí, suena super crazy. Ah, pero con razón a que los dos están endemoniados ya. Pésima lección. En ese mundo, como yo empecé tan pequeña, yo empecé, en ese tipo de cosas, como a los nueve años, pues obviamente yo soy una niña. Yo pues lo que me dicen, pues me lo voy a creer. Yo no sé. Exacto. Eso es como los que crecen en esa entología y que después... Exacto. Eso es lo que creen. Y eso, pues yo crecí de esa manera y tenía muchas costumbres de, por ejemplo, hacer retiros de jóvenes y demás cosas en Barranquita, en Río Grande, en lugares así, qué sé yo. Y muchas veces, pues por la noche hacíamos esas guerras espirituales que literalmente eran como que at midnight y eran círculos de nación y muchas cosas así. Ahora, para ir a la anécdota, recuerdo una bastante fuerte. Tenía maybe como 14, 15 años y me acuerdo que fue en Barranquita. Estábamos en una de esas guerras espirituales, whatever, y estábamos haciendo un círculo. Estaban en guerra. Estaban en guerra, literalmente. Estaban en guerra, la urbana. Estaban en guerra, la urbana. Estaban en guerra. Exacto, sí, me importe. Y estábamos en guerra, y qué sé yo. Y de repente, como estar en the middle of nowhere, estábamos como en un bosque ahí, qué sé yo qué diablo era eso. Yo no sé dónde era realmente. En Barranquita, somewhere. Por la noche, se sentía como que bien raro, pero luego de nuevo, yo era un niño, era de noche, por supuesto, vas a escuchar cosas. Pero lo curioso del caso es que en ese momento habían traído a una pastora de Estados Unidos, que fue la que nos mandó a hacer ese círculo, y estábamos como que marchando así, y la amiga mía que está atrás mí me dice, Jennifer, en esta parte de aquí cada vez que pasamos como que siento una presencia bien fuerte, bien mala, como que vamos a pasar rápido, vamos a pasar rápido. Y yo pues, ok, sí, sí. Con eso cerramos y seguíamos. Dimos un par de vueltas, terminamos. Espérate, espérate. Yes, go ahead. ¿Cómo hacían? ¿Como un carrusel eso, agarrado de mano? Agarrado de mano, agarrado de mano, y marchando y orando a la misma vez. Dando vueltas. Sí. ¿Cómo es el hueito ese? Chequí Morena. Chequí Morena. Pero era, pero era mucha gente. Chequí Morena, del diablo, del diablo. Exacto, Chequí Morena, del diablo, ese genito. Para los que saben quién es genito, whatever. Este, pues, de ese momento yo pues, vamos rápido, olvídate. Se acaba la cuestión esa y de repente sale esa pastora y nos reúne a todos y nos dice, ay, gracias por hacer esto, de verdad que se sentía una presencia especialmente en esta parte de allí, se sentía algo bien feo, bien fuerte, y nosotras dos nos miramos como que, what the fuck? Ay. ¿Cómo ella va a saber que nosotros estábamos sintiendo lo mismo en este preciso lugar? Ella no era de aquí, él de Estados Unidos, ella no sabe tres caros de Barranquita o qué sé yo. Y, pues, esa fue mi primera como que experiencia, bien fuerte, sintiendo algo así, no vi nada. Pero, tú sentiste la presencia maligna. Fíjate, yo sentía... O fue lo que te dijo conmigo. Pero, pienso más que fue ya, exacto. De power of Jesse. Ya como que, ahí, entonces, keep it up. Esa fue como que mi primera experiencia, así como que, uh, what is this? Ok. So, tenemos un check-in... Tengo más, pero sigan ustedes. Un check-in morena diabólico. Exacto, diabólico. Ya, 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 ya. Del diablo. Del diablo. Del diablo. Como decía el hermano Manuel. Este... Ok, ok. Yo no, yo no... No tengo ninguna experiencia. Yo creo que yo conté algo en otro podcast que hablábamos, que es una amiga mía, que sí. Eh... Ella tenía como que un sexto sentido. Y... Y... Cuando... Ella le daba un olor la vela. A... A... A ver, aprendía. Y... Cada vez que ella le daba ese olor, algo pasaba. Entonces ella me cuenta... Esto pasan años, lo más seguro lo voy a contar bien mal. Eh... Que una vez, cuando la... Cuando ya se mudaron para la casa donde vivían, para hace tiempo. Que ya, ya... Estábamos... Yo estaba en high school. Eh... La casa era una almacenación nueva. O... O una casa que compraron, pero... No tenía mucho tiempo. Y... Y... Invitaron a un cura. Para que... De echar agua bendita, qué sé yo, en la casa. Y cuando el cura llegó... Y ella le empezó a dar la pesteavera. Y dije... Mmm... Aquí es lo que va a pasar. Y entonces... Cuando el cura empezó a bendecir la casa, llegó hasta el cuarto de atrás y... Y no quiso entrar en el cuarto. Y dije... Mmm... Hasta aquí llegué. No voy a entrar ahí. Y siguió y se fue. El cura no quiso entrar. No sé para qué quieres un cura, se nos va a abrear con los... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ese cura era más monaguillo que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo... Puedo estar cortándolo mal. No me acuerdo. ¡Ja, ja, ja! No me acuerdo bien. Lo que sé es que después de lo que ella me cortó... Que después algo pasó que la lámpara del cuarto se cayó al piso. ¡Ssh! Y se granó. En ese cuarto donde el cura... Dijo... Hasta aquí. El cura sabía que veo algo y dijo... Me voy por cada vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Me tengo! ¡Que lo veo! ¡Ahí me tengo ese exalto! ¡Uy! ¡Yo viene exalcista! ¡Yo sé lo que viene! ¡Después me cobran la lámpara! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si no me equivoco, ¿verdad? La lámpara se cayó. Algo pasó. Y ella siempre me hizo varias historias, pero no me acuerdo de todas. De eso, que le daban los la vela y siempre que ella le daba esa mierda, desde un momento, algo va a pasar. Y siempre pasaba algo. No sé. Eso es medicina del... No sé. ¡Un botón, no! ¡Ja, ja, ja! Tira a humo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Necesitas ambientación. ¡Sí, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno que aparezca algo cuando estés editando ahí... Por eso se apuera. ¡Ja, ja, ja! Ya lo sé, ¿tú te imaginas? ¡Ja, ja, ja! Que aparezca un demonio cogiéndote por aquí, poniendo la mano aquí así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero yo estoy preparada, yo estoy preparada. ¡Ja, ja, ja! Yo estoy preparada para ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡Jaja, ja! ¡Jaja! ¿Cómo es este? Guerrera de nada. ¡Dinoslayer! 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 Ok, antes de que quede el podcast tenemos que hacer el check-in-more en la reblesta mesa. para combatir a los demonios ¿Alguien más tiene alguna experiencia? ¿Algún cuento? ¿Alguien que le haya dicho? ¿Un World of Legends? Yo tengo un par de cuentos, pero es de Mila Nombrito Yo no quiero el nombre, pero... Tengo otros cuentos de esa mujer y todo era en la casa de ella Chaco, qué caso Ok, de una amiga de nosotros que trabajaba con nosotros en GameStop La primera historia era que, pues, ella igual que a Jennifer le gustaba ese de media dark Y entonces ella tenía un libro como que de brujería y pendejase Y me acuerdo que ella tenía en un almanaque del libro, tenía la Biblia y tenía 20 libros juntos Entonces, por alguna razón, no sé por qué carajo, puso todos los libros como que de Witchcraft y la Biblia y todo eso en mila, como que en la misma En la misma tablilla Y ella me decía que por las noches ella escuchaba un pfff, y se caía al piso o algo Y era la Biblia caéndose al piso Los otros libros le estaban haciendo bullying a la Biblia Y entonces que... Y era mila, un líder ¿Qué haces con eso? La mila era que era como que esto O sea, siempre la Biblia caía era la que caía al piso Y caía como que en una página específica Y como que la mila Esa, el libro eso, el Witchcraft Como que siempre Como que había algo en ese libro que siempre hacía algo raro en el almanaque Y siempre había un libro tirado en el piso solo Y después de eso Me contó una vez que ya estaba jugando Y escuchaba en la casa Pasos Pasos Y miraba de re oso De re ojo, perdóname De re oso Era un oso Estaba caminando De re patoso Era más que un oso Porque era un re oso Y yo la mano a ver Te quedó bien el osito O sea, de ser al oso Estaba tomando los libros Verte un re cristo Era un re oso Abárcate Y le decía Este fue el osito Rebiente, toma esa polla Oye, ¿qué haces tú? Dale, dale En la mila, entonces Una de ellas me dice como que Cuando se empezó a mirar Hacia el lado Hacia la puerta Veo sombras Hacia el pasar por la puerta Pasar por acá Y de momento Cuando ella dice Como que ella me dice Yo grité Para allá Paró todo Hubo un silencio en la casa Y todo el ruido paró Eso es lo que Y la más que me incomoda a mí Que cada vez que yo a esa casa Miraba por esa esquina Era que la casa allá Teníamos un pasillo bien largo Y al final Era como que la pared Y un cristal una mila así Entonces el papá De en aquellos tiempos Pues le metía Tú sabes al alcohol Y en día por la noche Todo el mundo chateado Todo el mundo Todo el mundo Y en día La mamá llega así Y en el momento Mira para el final Y hay un ente Como que una cosa bien flaca Esquelética Trepa en una mesa Y le dice Yo me voy a llevar A tu marido Le dijo a la mamá de ella A la mamá de ella Y como que pasa Que el papá Como que dejó de O sea la mamá de ella Y paró Y no pasó nada Pero cada vez que yo iba a esa casa Pero parate ¿Cuánta gente lo vio? Sobre un ex Sobre la mamá nada más Pero cada vez que yo entraba ahí Como me miraba Con la confidencia Como que la forma que lo decía Era como que Estaba muy legit Pero entonces cada vez Yo me imaginaba Porque era como Era un tipo blanco Flaco Y era como que Se veía bien demagrado Y estaba Trapado en una esquina Al final del pasillo Puro completamente Y le dijo Como que Hacía un colón Y le dijo Y le dijo Y le dijo Y le dijo Yo voy a llevarme a tu marido A tu esposo Porque pues Entonces a mi Y dejó Y el No cabe A mi la es que El lejó El papá Dejó de tomar Ella dejó Y O sea Y no se lo llevaron Esa es la moraleja No me dejaron Salud Alguien del otro lado Esa es una intervención Para mí Exacto Sí Sí Era un demonio Que trabajaba Para los ascólicos De un pana Que le pasó Ok Vamos a ver si alguien Tiene algo más O algún que haya encontrado O algo así Ok yo tengo pan Pero yo no sé Si las vamos a tirar Todas hoy Sí Bueno Pero voy a tirar una Que tengo testigo Para que no digan Dios te cabrón Estás aburriendo de Dios No le creo No sé Pero Tú te acuerdas Para los que tenemos Un poquito más edad Cuando Exacto Cuando salió la La fiebre de los pitufos Claro Que dijeron Que dijeron Que los pitufos Estaban Que se movían Que se movían Que se movían Pero eso es un verbal Leyes No no pero yo escuché para la historia Lo que esa mierda Pero tú sabes Tú entiendes esa mierda Te acuerdas de esa mierda Sí me acuerdo Que los pitufos Si tú tenías un peluche de un pitufo En el cuarto Cuando los neves se dormían Se levantaban y se comían Los neves Esa es la que estamos hablando Lo mismo Es que era una de estas De que los pitufos Que los juguetes se movían A mí la que me llegó Fue que se comían a los niños Yo me acuerdo Que cuando Inara era bebé Tenía una pitufina bien grande Porque a él encantaba la pitufina Y yo decía Un día de estos El cuento A la pitufina Con la boca llena de sangre Y la pitufina Así con la boquita se abriendo Al lado de Inara Pues Tú sabes Que yo colecciono figuras Y hay unas figuras Que yo abro Y unas figuras que no abro ¿De los pitufos? Los pitufos Pues fíjate Creo que tuve el pitufo Cuando chamaquito Pero fue mucho después Este Yo compré Yo le compré una figura A un pana mío Que tiene una tienda de juguetes Y una figura Y es de algo Que estábamos hablando Los otros días De 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 Sol River Yo le compré una figura De un raciel Este No Cuando era Vampiro Antes de que Decortaran las Esa figura A mí me encanta Cabrón Yo la tengo todavía A mí me encanta Y esa figura Yo la abrí Y esa figura Yo la tenía Yo tenía Muchos juguetes abiertos Pero esa figura Siempre la tenía Como que En un spot Donde yo la pudiera ver Porque me gustaba Cabrón Y esa Codía figura Venía No se mueven Los joints O sea No se mueven Los Pero Estaban de una Forma puesta Que si tú Le movías Este brazo Así Se veía Como que Majestoso Cabrón Cabrón Y esa figura Te lo juro Cabrón Yo la ponía Normal Y levantaba el brazo Cabrón Tengo testigos Cabrón Por eso Te lo estoy diciendo Cabrón Vamos a llamar A primer testigo Testigo Es que La mierda Para ese tiempo Yo y mi pareja Salíamos a trabajar A la misma hora Y llegaban a la misma hora Ella está puesta De una forma Y cuando nosotros Llegábamos por la noche Del negocio Estaba de otra forma Cabrón De verdad Cabrón Te lo juro Cabrón ¿Tú estás seguro Que esa pareja Llegaba a la misma hora Y no era ella Media hora Antes que tú hacía Testigo ocular Estoy mintiendo O no estoy mintiendo Eso es verdad Es verdad Es verdad Ha sido Fecundada tu emoción Una voz del más allá Pero venga acá ¿Tú no tenías un hoodie O algo por ahí también? No El hoodie Se despierte La voz de la hoodie Se ponían las mismas voces Cabrón Pero eso no era Como que Escucha Yo no estoy hablando Escucha Y tú le bajabas el brazo Cabrón No Yo lo ponía Como yo lo pongo normal Y cuando llegaba Estaba con el fucking Bueno Nosotros vivíamos En otra casa Que no es la que vivimos ahora Y Verdad Y yo vi un par de cosas En esa casa Pero Eso fue una de las cosas Cuando yo empecé A Esto Como que Aquí Puede ser que haya Ok Y si En tu casa ahora Estuvia estar en Brasil Papi Pero está guardado De Dios Eso te iba a afrontar Si tienes el brazo Para arriba No Papi Está guardado Y no está No lo tengo Sacado Eso está creepy Eso está bien creepy Y fue más de una vez Wow Lo vieron un par de veces Pues yo me acuerdo Ese Urban Legend De los pitudos O no sé si hubo Otros muñecos más Pero eso Yo escuché eso Pero no era de comerse Los nenes Era que se levantaban por la noche Y le halaban los pelos Exacto Era como maldad Y recuerda esa Que tenía sangre en la boca Y yo me acuerdo Que había No Que hubo un nene Que se detenía En Papá Pitufo Y entonces Encontraron al nene muestro Y Papá Pitufo El peluche Con la boca Con la barba Llena de sangre Eso nunca se me olvida Yo tenía una amiga Que tenía una figura De Chucky De la figura original Y la mamá La tuvo que botar De la casa Porque por las noches Ella decía Que la figura Se salía del jodio closet Se salía del jodio closet ¿Tú te acuerdas Que había De un ermo Que había en KV Toys Que decía ¡Te voy a matar! ¿En serio cabrón? Eso no es lo que Parece en español Que dice eso Que dice algo en inglés No me acuerdo lo que era Tú le hacías cosquillas Y se reía de Dios Pero decía algo en inglés Que nunca entendí Que carajo decía Pero por mi madre Santa Que en español decía ¡Te voy a matar! Cabrón Pero bien cabrón Me acuerdo Eso es lo que decía entonces Te voy a matar Y yo nunca Lo voy a comprar Y allí está Debes estar por ahí A mí me pasó mucho Que cuando yo era Antes del boy Es cagado Y yo O sea que todos los nerds Van a Guajataca Es que se llama Samira Y yo nunca Pude ir a Guajataca Porque siempre Me contaban Unas historias Bien cabrones Que si la llorona Hay un par de ellas Hay un par de ellas Hay un par de ellas La verdad El bar de quebradillo Está la cabra del indio Me contaron una historia De que ella se arredó Con un alambre de puro Y se abogó Y se murió Y por las noches Tú tienes que quedarte Dentro de las casetas O de las de estos Porque escuchabas ruido Y escuchabas de estos Yo nunca No me quité Había uno en la cuesta Hasta de Guajataca Cuando tú bajas De Karadillo Así sabrá Que está la cabra del indio En esa cuesta Ahí sale una señora Y se te monta en el cajo Pero eso está En el marido Siempre Si tú vas solo Te jodiste Y bajas A una hora en específico Cuando tú miras Por el rito de los soldados Te acertaste Eso está Como que En el rito de los soldados Ahí me contaron Que venía En su traje de boda Era como que En el rito de los soldados Y se le montaba En el carro Y tú mirabas Y ella estaba ahí Cuando bajas Por la cuesta Por la calle ¿Y qué pasaba Después que tú la mirabas Nunca como que Te sentís caro ahí Se estaba Hormido a fuck Te tiraba para A la roca En el primer episodio De Supernatural Esa historia No, pero para el par de Jerez Que es más cerca Hoy está en Fernández Ah bueno En Isabela En el bosque verde Y yo no existe Bosque verde Diablo ¿Cómo olvidas? Ya saben Ya saben ¿Dónde pueden elegir a sol? La roca ¿Pero qué te iba a decir? ¿De qué? ¿De qué? ¿Estabas diciendo algo? No, es que La milagra que está diciendo Que cuando yo era Chamaquito Las historias que me contaban Eran La 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 Que perdió No, pero era Que había perdió A los hijos Y se suicidó Y entonces Por la noche Buscaba A los nenes Y entonces No sé si era una historia Para que no saliéramos De la fucking caseta Esos son Pero cabrón Yo nunca quise ir Porque yo era un cagón De mierda Y Guajataca Por la noche Esta cabrón Es tanto funcionó La historia Yo no sé si usted ha ido A Guajataca A la derecha Por la noche Es un bosque Y las cabañas Son como las de Friday the 13 O sea Te van a matar Crystal Lake Crystal Lake Y esa historia Sale en Supernatural En el primer episodio ¿La lloran en esa? Esa que está diciendo Así Eso está en toda Como el nene Que se comió Los Pop Rocks Con una Coca-Cola Y explotó El Exacto Pero también Esta historia famosa Esta de que Cuando uno va por el puente Y escucha el bebé llorando También Pero son de un cuento Es un cuento Que dice Ah no me des pan Porque tengo dientes Y saliendo dientes así Eso hay un cuento Eso es un chiste Como que te Para joder No Eso es una leyenda Esa Una leyenda Esa Esa Esas son bien No pero hay un cuento Que yo me acuerdo Que lo dieron hasta en la escuela Algo así De un tipo Que va por un puente Encuentra un bebé Y el bebé tiene colmillos Ese mismo Ese mismo Porque entonces le dice Como que Le moja el pan Y le va al pan Pero entonces sale una boca Y dice No me des comida Porque tengo dientes No me des pan No me des pan No me des pan Y le voy al pan Y le voy al pan Y le voy al pan Pedofilia Oh my god Oh no Si no esto le va a dar Yo prometo la realidad Y fuera Es que eso es misterio A mi me pasó Marco cuéntame A mi me pasó Hace mucho tiempo atrás Este Yo tenía No Antes Yo tenía un nobecito Yo era Me ha hecho maquita Yo tenía un nobecito Pasatiempo Ajá Esto no es el tema Del podcast Ay chus Yo tenía un nobecito Pasatiempo Que pues La familia era De las islas Vírgenes Y yo un día Estaba allí En la casa Y estaba viendo Televisión Que se ve Y yo me quedo Dormida En el En el Sofá Presa fácil Se hace de noche Y estaba oscuro Que se o qué Y yo me levanto Y hay una Una persona Ahí Cuesta De frente mío Y yo Pero es que Aquí no hay más nadie Y está esa persona Ahí Yo cerré los ojos Bien duro Porque no Nadie Ninguna familiar De los que yo conocía Y tranqué los ojos Tú sabes Cuando tú Tranqué los ojos Como que Eso no puede ser Si lo cierro Se va Exacto Y volví a abrir Los ojos de estos Y estaba Más cerca Y tranqué los ojos Otra vez Y dije Tu nietas Sabes Si es una persona De verdad Me va a comer el culo Yo estoy aquí Tú sabes Y cuando vuelvo A abrir los ojos Se había ido más lejos Pero estaba Era una silueta Ya era una silueta Aquí Y yo Ahí yo grité Y no grité el nombre Del noviecito mío Grité el nombre De su mamá Y yo Y cuando Cuando le llamé Se fue Porque ahí yo Tenía los ojos abiertos Porque grité Con los ojos abiertos Y Y se fue Y le dije Lo que pasó En mi inglés Esbaratado Porque para ese tiempo Yo no hablaba Tanto inglés Como ahora Y yo Explicándole Que se o qué Y ella Me miró Y miró Al hijo Y volví Y me miró Y miró Al hijo otra vez Como que Como que sabía Como que sabía Lo que estaba pasando Y yo No más No más No me explicaron No me dijeron nada Pero esa familia Sabes No sé Vengo ahora Para contar otra De verdad que yo Después de ahí Yo como que De noche Y nada Sabes No me No me tiré Ni me quedaba No ¿Quién te va a quedar Yo me iba a ir A ver Bueno Ya no Ya no Ya no soy Esa familia Ya no soy Parte de esa familia Porque no Después de eso No no Después de eso Horrible Tira el humito Tira el humito Tira el humito El humito El humito Pues Yo tengo una Bien fuerte Este Te voy a decir algo No es un Brandleño Pero dale Se acabaron Las medallas Llámate el rumpón Llámame Llámame Tengo Eso era Eso era Sí Pero a mí me pasaba Cuando yo era Un chomaquito Como 16 15 años No 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 Se hace 20 años Yo tenía Yo siempre veía Por las noches Una Una señora No sé Pero Yo veía Lo más caro Es que Como desde Los 11 12 Yo veía Por las noches Una señora Una señora ¿Pero cómo que la veías? ¿Cuándo te costabas Al mil? ¿Cuándo te costabas Al mil? Por la ventana Me levantaba Y veía La siluota De una señora Una señora Vija Y la seguía viendo Y la seguía viendo Y me acuerdo Que cuando yo dormía Contar Mi hermano y yo Teníamos una litera Y por las noches La puerta De mi casa La siluota Por las noches Se formaba Mejor Y toda noche Era la misma mierda Y una noche Me decían No dormir En mi cuarto Y yo dormía En la sala Porque no podía Como esta pendeja Y cuando me levanto Tengo a la señora Al lado Y yo salgo Gritando Por toda la casa Y mi mamá Me dio una clase Regaño Porque levanta Todo el mundo Y no sé Qué pasó Que después de ese día No veía La siluota Como tal Como antes Lo que veía Era una sombra Y con el tiempo Se fue Desapareciendo Desapareciendo Pero desde Como cuatro años De mi vida Si estas horas De la noche Si me levantaba Era una sombra De una señora Cerca de mi cama Tres y media Tres y media Por ahí No me acuerdo Porque no tenía Tres y treinta y tres No tenía un teléfono La hora del demonio Pero No de witching hour No de witching hour Es a las doce De la mañana Pero desde ese día Yo era que Como que eso me jodió a mí Una de las cosas más que me jodió a mí Las pelas de misterio Es eso Que Y cuando Por ejemplo Hoy Que mi esposa está trabajando Y me va a dejar solo Con dos perros Eso va a estar cabrón Porque toda mi casa Va a estar alumbrada Y mi padre Star Wars aquí Ojalá se te aparezca la doña hoy Para que puedas contarnos después Va a ser un chiqui morena Con los perros Exacto Ya sabemos Tenemos ya La herramienta Para la batería Pero solo no vas a poder Va a tener que ver Un chiqui morena Con los perros Con los perros Exacto Chiqui morena El diablo Ay Ya lo voy Este podcast Se trae a ustedes Por rompón Oye Esto trae un cabrón No se hace falta Que no No estamos oficiándonos Pero gracias a rompón Es que tenemos podcast Pero pueden oficiarlo Si quieren Dos, tres Si nos pueden oficiar La gente de rompón Si nos está escuchando Los oficiarnos Dale taque ahí Los taqueamos ahora Next Mago que tiene Un catorce cuentos No, no Pero sigan Yo voy a decir algo Algo No es un urban ley Pero es algo que Que no se va a acordar A mí una vez me dieron Un cacer De Un estudio Del mensaje subliminal Y es sabio Sí, eso también pegó El mensaje subliminal Y quedaban para atrás Y decían Ese Era el mismo señor ¿Verdad? Sí, era el mismo señor De todo el mundo Que es el mismo De ese en Puerto Rico Y te ponía desde Ese cabrón Y son chavos Con cojones De la escuela Desde los Ramazotes Sí Cristian Seré y vos satán Seré y vos demonios Ese es el Ese que hace Está grabado Sí, sí Cristian Oye Jesús Saludos Saludos Está bien Pero usted No, pero mi favorito Siempre fue Escucha baby El demonio Es muy fácil ¿Y cuál era la de Tan bonito Este Ah Este era Este La de la Ese era para adelante Ese no había llegado Y para atrás El disco Lo ponía suave Para que tú lo escucharas Y me acuerdo Lo escuchábamos Era spooky Pero nos gustaba Era como Sí, pero entonces Me acuerdo que cogimos El disco de menudo Y le dimos para atrás A ver si decía Satán, Satán Porque hay una canción De menudo Que es lluvia Es lluvia Lluvia Se supone que decía Satán, Satán Hay luz, hay luz Pero no estaba en menudo todavía Ah Este Pero sí Venía la de Stryper También la de Stryper Sí ¿Cuál era la de Stryper? Ah Sing a long Oh, Satana Cuando dice sing a long Oh, ironía Oh, Satana Pero es que Son after song Al revés parece O sea Sí Porque es Backward masking Backward masking Sí, sí Pero eso tuve que pegar Con los ojos No, no 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 Yo tengo ese cassette Aquí en algún lado ¿Tú lo tienes? Uno de ellos Porque eran dos Eran dos Sí, eran dos Y lo escuchaba De verdad El propósito del tipo No funcionó Porque más no No De hecho Hay una canción De Alan Parsons Project Yo no escucho ningún disco De Alan Parsons Yo sé que Alan Parsons Yo sé quién es Porque trabaja con los Beatles Exacto Pero él tuvo un proyecto de él Y fue muy famoso Y hay una canción Que sale en esa mierda Que yo la tengo en mi playlist De mis canciones en relación Normal Que me encanta la canción Y es porque la escuché En ese cassette Y es la de Este Sí, pero ok Esa misma La escucha baby el demonio Esa misma Escucha Something's wrong in this house today Y la va para atrás Escucha baby el demonio Ah, pero sí Esa era famosa Ya Entonces él explicaba Que aunque fuera en español No importa Porque eso se hacía Sí, está en el subconsciente Al día de hoy Yo escucho esa canción A cada rato Y es porque la escuché ahí Carmen Hover Exacto Esa es muy controversial Sí, eso es controversial Carmen Hover Pero me acuerdo mucho De eso Lo escuchábamos A cada rato Este Ok Marco Y tenías una historia Tengo, tengo Tengo par Sí, sí Pero es que no No creo que todas las palabras Sigan aquí Porque no Hay unas que no son vacilón O sea Hay unas que son serias Serias Pero no me preocupas Pero el problema No, no, no Pero Pero Este Ahora Dile ahora Ponle la luz Ponle la luz Ponle la luz Mira, la tío Y no me veo Ni con la luz Ni con la luz En la cara Ríete, ríete Ahí Ahí está Ya no me veo Cabrón Otro gato Prende, prende Prende Que me asusto Uy Un botón Zumba, zumba Esto Esto es otra Otra anécdota Que puede ser otra cosa Pero uno Cuando tú crees Cuando tú crees En la religión Bien Bien pegado A la religión Y Bien Dormatizado Estas cosas Pues Tú las ves Evilness O O No le buscas No le buscas Este La La lógica El sentido La lógica El sentido Este Voy por Voy por ti Este El testigo Oscular Este En Donde En la casa Donde Pasó lo de la figura Que hablamos hace un rato Ajá Es racial vivo Es racial vivo Es racial vivo Es racial que levantaba el brazo Con majestuosamente Desde que yo empecé Con Con mi pareja Hace muchos años atrás Siempre Siempre Estaba Esta conversación De que Yo estoy durmiendo No yo Ella está durmiendo Y Me aguantan No me puedo mover O sea Lo que Lo que sufre todo el mundo Que es como Si Te levantas Y no te quedas mover Eso me ha pasado A mi no ha pasado A mi si Nunca te pasa eso Estoy tratando de gritar Y después al final Grita Si Te sientes que estás gritando Pero Nunca te pasa No me ha pasado Pues eso es algo bien recurrente En mucha gente Eso es algo Bien normal Y a veces Se lo adjudican A la apnea del sueño Y a muchas otras condiciones O a la medalla también Obligado 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 Pues esa conversación Siempre salía a relucir Y siempre salía a relucir Que no era solamente ella Era también Otra gente En su familia Entonces uno como que Ah si Piche Si Si Eso Pero obviamente Al yo mudarme a esa casa Y empezar a convivir Pues me di Me di Me di Me di Pasele de ser cuenta De que Estamos durmiendo Lo más bien Y sale un grito Y cuando Mira que pasa Y me dicen Mira esto Me está aguantando Me está aguantando Y uno Uy Pero uno se quiere ir O sea La gente siempre se quiere ir A lo Vamos a buscarle lo lógico Ajá Pues En una ocasión No O sea No recuerdo bien Pero Recuerdo que habíamos Hangueado Esa noche Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma A lo mejor Me hemos hangueado Y recuerdo No recuerdo Sino Me doy cuenta De que De que Esto se jodió De que se jodió Esto aquí Si Se fue Y se fue ¿Estamos vivos o no? Si Estamos grabando De que Tú sabes Que cuando tú Estás relax Y tú oyes algo Tú te levantas rápido Pero yo cuando Bebo mucho Cuando bebo Pues no me levanto Tan rápido Tienes que Tienes que Gritar Pues en una ocasión Estoy durmiendo Y Y de momento Siento como que Un ruido Una voz Y Como que Un gruñido Algo Uy Me levanto Me levanto En mi tostadera Tú sabes Porque yo no Yo se lo Estás hendido Yo estoy en negación A lo mejor Yo estoy hendido Y esto no es real Pero La persona Que está conmigo Es que Ahí no quiero Que está ahí No quiere salir Sí Exacto Estaba haciendo Unos ruidos Es raro O sea No normales Guturales Unos guturales A lo pantera Estaba posesar Entonces En estos casos La gente Hay gente que reacciona De diferentes formas O huyes a correr O lo enfrentas Y más si tienes Training De Chequy Morena Exacto En esa ocasión No es que tú Tomas la edición De que voy a hacerlo Es que tú Reaccionas Mi cuerpo Reaccionó En Enfrental En choking Y me acuerdo Que peleamos Un rato Cabrón De que Levántate O Whatever Que vaya a pasar Levántate Pero Me acuerdo Que Después yo me sentía mal Al otro día Porque te tuve que Coger por el cuello Para que Y aprenderte Para sacarte Lo que tú Yo creía que tengas Dentro Lo que estuviera pasando Uy Pero salió Se levantó Se levantó Se levantó Yo no estoy diciendo Que la mató Exacto Pero o sea Como he vuelto No pero cuando Que pasa Que si que se yo O sea que te afectó Un exorcismo O algo así Y no Es la primera vez Guau Pero cuando tú La levantas A ella ¿Ella sabe Lo que está pasando O te voy a ver Sorpresa ¿Qué te pasa? ¿Me estás dejando Por el cuello? Pues no recuerdo No, no Esta vez me he sorprendido Que cuando me despierto Lo que tengo Es a este hombre Que me tiene aquí Alcándome Imagínate Alguien mesmo Pero nadie me explicó Y ya no sé Y no era que tú Estabas bien loco Ya he visto Pero Ya ha pasado Otras veces Porque yo he escuchado Otras historias No esas Y otras más Hay otras Pero no Específicamente Eso fue con ella La otra No fue con ella Pero Eso de que Hay una entidad A mi entender ¿Tú crees Que eso es real? Que hay entidades Que cesan No puedo No puedo Negártelo Porque Has visto Dos cosas Que me han hecho Entender Que No, tú me contaste Una vez que me paro Los pelos Bien Yo tengo una experiencia También así No si Pero De ver algo Fuerte 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 Exacto 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 Este Ok Ok ¿Tienes algo? Bueno Yo Harry Yo no he dicho Nadita 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 Harry Yo no lo sabe No tiene nada 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 No, pero La única vez Que yo he visto Algo así Manifestándose Como quien dice En otra persona Fue Fue en la iglesia Porque fue Ni modo Ok Y fue Al final de un culto Lo que Cuando llaman a la gente Para que pasen Si quieren orar por ellos Y whatever Y estaba este muchacho Esa parte es gufiada En los cultos Claro Esa es la parte gufiada Esa es la parte gufiada No miren Exacto Y estaba este muchacho Él tiene que tener que hacer 20 algo Whatever Muchachos normal Pero él también Pues sufría De depresión Y un par de cosas Pero dentro de todo Era mucho Es bastante normal Que se yo Y pasa al frente Y están orando Por las personas Y de repente Pues Empiezan a orar por él Y se empieza a mover Como que medio Weird Pero Hay veces Que eso es normal Porque pues La gente entra a piso Whatever Y se tiran a piso Temblar Exacto Pero En esta ocasión Cuando oraron por él Él pues se cayó Para atrás Que eso también Es normal Dentro de esas cosas Pero Él empezó a moverse Como si fuera una serpiente El tipo Literalmente Era slithering No tenía Parecía como si no tuviera Hueso O sea Era una cosa Pero que yo nunca había visto Algo así Bueno Un estroguí De Una cosa Así El tipo Yo Sentí un hombre El tanster No era así No era así Era para el lado Relaxe 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 Exacto 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 Y me acuerdo que pues Esa fue la única vez que yo dije Como que What is happening Porque yo nunca había visto algo así Y lo único que yo me acuerdo Es que pues la gente empezó Pero le sacaron el demonio Yo no sé Porque realmente nosotros Nos fuimos ahí La día a día Pero allí la gente Empezaron a ganar por Y qué sé yo Y pasaron otras cosas Que realmente yo no sé Qué pasó después Pero fue bien Fue bien weird O sea Una persona Moverse de esa manera Cuando tú sabes Que esa persona Un cuerpo no se mueve Así naturalmente O sea Es algo como que No sé O sea Tú no sabes Es como tú dices Yo no puedo negar Porque yo lo vi Exacto Yo no sé lo que es Pero ahí Bueno It happened Yo tenía Pero puede ser Que sea un show Pero como Hay gente que hace Sí Yo lo único que Hay gente que hace eso Pero yo Sabiendo que eres un muchacho Y conociendo No It didn't seem to me Que fuera algo como Que tú conoces A la persona Sí Y hablaste con él después Sí No No Se acabó la pregunta No No Dale y todo No Lo que pasa es que Lo que pasa es que Con esas cosas Que como quería hablar Con Serpentor En ese tipo Con Snape Nos metían miedo Nos metían miedo Y nos decían Por ejemplo En ese momento Si tú eres una persona Que eres débil Emocionalmente O algo así Pues eras bien propenso A que esas cosas Se te pegaran Y entonces Lo más que decían Era evitar Ese tipo de cosas Sí Sí Yo tenía Mira al lado de mi casa Vivía Mi vecina al lado Literalmente Si alguna vez ves esto I love you Pero Era bruja Entonces Ocho Sí Ocho casas más al lado Yo también Vivía un pastor Que hacía cultos En su casa Y yo veía las dos O sea Las dos dinámicas Las dos dinámicas Las cosas que pasaban En la casa de él Cuando hacía el culto Y cuando a la bruja Iban Porque ella leía cartas Y iban las muchachas Que leyeran las cartas Y eso Pero me acuerdo Tenemos que Ah, esta es buena Esta es buena Me acuerdo una vez La Mi mejor amiga Ever Que era mi vecina Nieta de la persona De que estamos hablando Estamos hablando En la acera Y Y Su abuela está adentro Cocinando Y de un momento Cocinando De un momento se oye Cuando se caen todos los trastes Plam, plam, plam Y llega para gritar Blam, blam Y entonces Meja ¿Qué pasa? Entonces Cuando ella sale Sale No es que se me trepó Muerto encima Que se sabe Esas son las contestaciones Bien de coach Entonces nosotros tenemos Diez, once años Tú sabes No dormir por cuatro días Tú sabes Y es como que No nos digas estas cosas Porque nosotros somos niños Tú sabes Y nuestra imaginación Es bien Pero ella era Siempre me decía Me decía Esto me acuerdo Y esto está cabrón Yo vivía en casa de mi abuela Con mi abuelo Pero mi abuela Tenía un hijo Que no es de mi abuelo De su primer matrimonio Y esa persona murió Hace muchos años Y ella me decía A veces ella estaba hablando Con nosotros El hijo de tu abuela murió El primer El esposo El esposo de mi abuela murió Ok Y El hijo de mi abuela Con ese primer esposo Vivía en En la casa Había un hijo De ese primer matrimonio Y ella siempre me decía Siempre no A veces me decía Cuando estaba hablando Con nosotros Que lo veía Ahí está Ahí Me decía Ahí está El esposo de tu abuela El primer esposo Y mira lo que me decía Y está agarrando Mi abuelo Tenía una marca Y ella decía Y está agarrando A tu abuelo Por el cuello Siempre nos decía Soberá Y eso era como que A dormir ¿Sabes? ¿Sabes qué? Ahora no puedo dormir Con nadie Que no sea con Con mi mamá Y entonces Eso era como que A mí me afectaba Como que Si nosotros somos niños Porque tú me dices eso Cabrón Porque tú no nos dices Esa mierda Es que yo encuentro Que la gente Obviamente mayor Eso era como que Bien normal para ellos Mis abuelos Tenían un montón De historias Y cosas así De que pasaban En los barrios De ellos O que sé yo Yo me acuerdo Que mi abuela Me decía Que a cada rato Me pegan una silueta Que yo decía Que el diablo En Patillas Allá Cerca del lago De Patillas Y eso era como que Ya Normal para ellos No sé Es weird Sí, sí La gente mayor Siempre tiene como que Eso es verdad Eso ahora sería Abuso Yo creo que ya no pasa tanto ¿Verdad? Puedo estar equivocado Pero como el tiempo La gente cree menos En esas mierdas O sea Va desapareciendo Quizás No sé ¿Verdad? Bueno es que Totalmente dicen que Las entidades Cogen fuerza Con la creencia Con la creencia Exactamente Al tiempo pasar Y la gente Echar eso de un lado Posiblemente Va perdiendo Pero con tu dices Todavía sigue existiendo Porque mucha gente Lo ven Mucha gente Creen en las cosas Muchas veces En esta cultura ¿Eh? Sí, sí ¿Verdad? Sí No 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 Porque si me están viendo La persona Hay par de cosas Que son cosas Que no nos va a dar Porque si me escuchas Sí, sí, sí Hay cosas Que no No Pero ahí Si Ya hiciste Y no Ya sabemos Que es Just down Pero Es verdad Bueno Esas son historias Que pasan Siempre como que Cuando estás en el campo En áreas donde Hay mucha vegetación Y no hay 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 Correr como un cabrón Monte arriba Papi Porque viste Lo que fuera Que hayas visto Con cara de terror Siendo un viejo De cincuenta y pico Para la persona Es real No entiendo eso A lo mejor Tú tienes un notón Bien cabrón Pero si tú ves a un tipo Que es mitad hombre Mitad cabra Vamos a correr Probablemente Entonces I got you Soy un dios Soy un dios No no Y que Tú lo ves Y para ti es real Floating Floating O sea que tienes algo O que estás tostado Tienes un desbalance O algo Lo que sea que sea La razón científica Si existe alguna Para la persona Que está teniendo la experiencia Es real Es real Papi de De Messi Sí sí En mi casa En mi casa Donde está viviendo Mi mamá y mi papá Ahora mismo Que es la casa De mis abuelos Mi mamá me cuenta Que pasan muchas cosas Que se prenden El microondas Solo Que los aires Se prenden Solo Se apagan Solo En el cuarto Donde yo dormía Era el cuarto De mi abuelo Y mi abuela Y mami Nunca quería entrar A ese cuarto Al principio Cuando nos mudamos Ahí Mami es bien Revinjosa todavía Pero yo no tenía El problema Ya Yo estoy bien Y mami Por alguna razón Nunca quería entrar A ese cuarto Y ahí fue Donde más Yo experimenté Lo de sleep paralysis Donde yo en muchas ocasiones ¿A dónde pasaba bien? Me pasaba de que No podía mover Y yo me sentía Que yo estaba gritando Pero que nadie me escuchaba Que no podía Que no podía Que no podía Que estaba tiesa En una de esas ocasiones Cuando salí de ese trance O whatever Que me vuelvo a acostar A dormir Yo siento Que alguien me abre Las piernas Y cuando despierto Cuando despierto Mis piernas están Literalmente en la cama Así Hacia abajo Doblado Doblado Y te juro Y te juro cabrón Que yo sentí algo De que me levanté Para entonces Como que Tratar de levantarla A ella Algo te despertó Algo me despertó En el mismo momento Que ya estaba pasando eso Eso Y ese despertó Para jamaquearme Y este duerme Como Y el sintió Y el sintió Pero rápido Y jamaque me sacó Del entonces El de mala es duro Porque ella grita Duro Ay mira Tompón Hello Yo tenía un amigo De high school Que él vivía antes ¿Qué año este? En un estado de estos rednecks Y me acuerdo Que me contaban Que cuando él vivía En ese sitio Había un cuarto En esa casa Que nadie entraba Y nadie entraba Porque puede Era una casa Cabrón Estos sitios así Estilo Estilo Children of the Corn Mildedas así Es un chico Mildedas así ¿Cómo un capítulo De esa película Habla original? Hay ocho de esa película Esa película está buena Pero yo no soy tan joven Y Poltergeist Y todo eso Es de los ocho Poltergeist Poltergeist Es de los ocho Porque supuestamente Había algo Esa es la de los hijos De los tipos De la banda Corn ¿No? Exacto Había 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 ¿Qué cabrón? Tú vas a editar Eso Esos chistes De fucking Thor Traer Nerón Fue Ese cuarto Siempre estaba cerrado Porque había algo En ese cuarto Había alguna presencia En ese cuarto Y al principio Él lo ignoraba Pero entonces Con el tiempo Empezaba a escuchar La puerta Moverse mucho Como que Como si yo estuviera Tratando de abrir La puerta Entonces La hermana mayor Un día Se viene a quedar En esa casa Y se queda En ese cuarto Entonces De momento La hermana Está durmiendo Y él lo que me dice Es que Mi hermana Empieza a gritar No se puede mover Cuando yo abro La puerta Veo una sombra En la ventana Y arranco a correr Como que Pensando que era alguien Mirando a mi hermana Serenata rock and roll Un sombra en la pared Y cuando él va A la ventana Es una ventana Como así Imagínate una ventana así Bien alta Y la persona Está como que Así como que normal Y el cabrón Mide 6'8 Bueno mío 6'8 Mide 6'8 Bueno cuando estaba Era como 6'2 Pero 6'2 Pasa Para 17 años Ahora mide 6'8 Ahora mide 6'8 Pero pues Cabrón Para 6'2 La cosa es que Lo que veía Pasaba De la altura normal De una persona Entonces la hermana Le decía Que era un señor Que estaba mirando Hacia el frente Por la ventana Y voltea a mirarla Y ahí se Ella se tranca Y no puede moverse Entonces Desde ese día Nunca más Abrieron esa puerta Dejaron esa casa No abrieron esa puerta Y se mudaron La cabrón Pero eso son Sí Vivía en un estado De estos Redneck Locos De estos así Weird Y entonces En mi casa De unos oídos Están así Y de otra noche Me iba a pasar Están Esperando Esperando El cabrón Kaki Sal la mierda Mano Sabes que a veces Cuando tú eres Yo no sé si Ustedes se lo han dicho Pero a mí siempre Me han dicho Que cuando tú Escuchas tu nombre Y no hay nadie Lo puedes contestar Exacto Pues Si tú escuchas tu nombre Y no hay nadie Cerca de ti Tú no puedes contestar ¿Es el hombre que te busca? Exactamente Algo así Sí Entonces tú Pero si es Jesus No 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 Que si es que hay alguien llamándote afuera Nunca me ha llamado Yo chequeo Yo chequeo Busco un miro Pero no contesto Este Aquí muchas veces Yo he escuchado mi nombre Muchas veces Este Me he parado Me he parado una cara Y es flash En esta casa El señor que vivía aquí Antes de nosotros Pues murió Aquí en esta casa Ah sí Y a veces es eso Y a cada rato Y a cada rato Yo digo Ah ese es ¿Dónde es el que es eso? Sí, sí Lo coges ahí Siempre digo Ah ese es el que es el que es el que es Envasivos pero Este Y muchas veces Obviamente que yo he trabajado aquí Solas durante el día Todo el día Este Yo escucho Cosas o nombres O vibras Y yo soy de las que ¡PAL CARAJO! ¡Vete! ¡Déjate quieta! ¡Arranca pa' el carajo! Sí, yo soy de las que Y de momento me frenan Dicen ¿Qué carajo te pasa esta? Y yo Que estoy ahí Sacúdete Y me ha pasado muchas veces Sacúdete Y no hay Feynman Haciendo así como en No porque a veces estoy sola Aquí no hay nada Y yo soy de las que Aprendo la televisión Para escuchar algo Porque si Escucho el silencio Me Se so despiola Se me Se me paran los peditos O O escucho cosas O siento Que me Que me Que me soban O algo así ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Pon orden en esta casa! No va a hacer No va a hacer Y Muchas veces yo he estado Aquí sola Y Déjame No quiero hablar contigo No me hablen No me digan No me jodan No me jodan No me jodan Sí Porque me ha pasado Y yo como no le contesto a nadie Si me llaman Mira primero Antes de contestar Y le preguntas final ¿Tú me llamaste? O algo así ¿Por serás? No, no, no Suelte ahí A mí nunca me ha pasado nada Samila Me siento un poco especial A mí tampoco Nada De verdad ¿Gaby? ¿Tú no has dicho nada? A mí lo único que me ha dado Es el sleeper ¿Te has pasado? No, una cosa Sí, eso es más A mí no lo sabía Yo no recuerdo Que me había pasado No, no No podía ni mirar el reloj Yo estaba Que más fue lo que Que tengo una litera Y duermo con Jan Jan de una baba Y me acuerdo que Nada, me levanté Una noche Estaba todo bien frío Puede haber sido el aire acondicionado Pero se sentía más frío De lo normal Y lo único que yo podía mirar En el pecho Es el techo El techo El techo No podía mirar en el pecho Lo único que yo podía mirar En el techo Y me acuerdo que Me empecé como Pero te despertaste Yo estaba mirando el techo Tú puedes ver todo Yo escuchaba Yo escuchaba El aire acondicionado Todo Como si Normal Como si tuviera mi cama acostado Pero no podía mirar No podía moverme Pero no te puedes mover Yo miraba El techo Normal Así Pero no podía moverme Y me acuerdo que Sentí como si alguien me estuviera Como que empujando Como para rodarme de lado Como para ponerme boca abajo De la almohada Y yo lo único Yo intentaba gritar Y los labios no se abrían Yo no Tú nunca has tenido tanto miedo Que no puedes hablar Fue una cosa Que tú te vimeras Tú te espuestas Tratando de girar Y no puedes Yo no podía Yo no podía Ni abrir la boca Yo sentía los labios Y yo como que No puedo No puedo Entonces sentía que me estaban Rodando Como para virarme boca abajo Y dije Mi mente pensando Me están intentando Aficiar con la almohada Me van a virar Completo Y me van a empujar Hasta que me aficien Y me acuerdo que Cuando estaba yo Intentando Que no me viraran completo Y estaba completamente de lado Me acuerdo que Como que me zafé Me levanté Y estaba derecho normal No estaba virado ni nada Me levanté Me fui para el baño Me lavé la cara No dormí Me senté en la sala Y yo Pero entonces Esperate Por eso yo le pregunto De ahora Porque dicen que Después de las 3 de la mañana Salen todos los espíritus Negativos Y que se yo Y que se yo Y que se yo Y ahora mismo Acaba de pasar Un gato negro por él Ese choco Ese choco Eso no es Eso no es No me ha pasado Eso de que no Que grito Que sueño Y grito Y no puedo Y a veces yo Y me levanta ¿Qué te pasa? Estás gritando Porque gritaste lo mismo Y me ha pasado Pero eso ¿Qué te pasa? Estamos soñando Te levantas Y continúas el sueño Sí A mí me va a pasar Eso también Pero nunca De que una experiencia así Eso es bien Pero es que yo me acuerdo Levantarme Y yo como que pensar Que estaba soñando Y sabes que tú haces Como ah Me voy a pinchar Me voy a pellizcar o algo Pero es que Yo estaba seguro De que yo podía mirar Pero no podía mover la cara ¿Y cuál es la explicación científica? La explicación científica Es que hay una interrupción En el REM cycle Y esa interrupción Por alguna razón Es lo que crea Es el sleep paralysis Exacto Que tu cerebro Está weird Pero tu cuerpo Está en el Exacto Yo no sé Si fue que Que eso pasó Y me levanté Al rato después Como estaba durmiendo Pues me levanté Derecho normal O si fue que me pasó Y me levanté En verdad Yo no tengo idea Y esa es la única vez Que ha tenido esa experiencia La única vez Que me ha pasado Lo del grito Que no puedo quitar Fue la vez De la persona Que se me acercó Es la única vez Que me ha pasado eso Me ha pasado A ver La de la jornada Puedes tirar de casa Que tú Tú eres testigo Ustedes dos estaban ahí La vez de mi cumpleaños Ay cabrón No me jodas Cabrón What the fuck No me acuerdo Zumba 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 Hace creo que fue Dos años En mi cumpleaños Estos dos caballeros Están de testigos Fueron a casa A visitarme Estar un rato allí Y este Para el que no sepa Pues Mi ex esposa Falleció En el 2017 So fue para el 2018 O ese mismo año El año pasado Ajá Ellos fueron para casa Entonces Estábamos hablando Que se yo Y la luz del pasillo Empieza como en las películas Que empieza a flicker Como en Stranger Things Uy Y entonces Nosotros Nosotros quedamos mirando Como que Y yo ven y le digo Pues cabrón Es mi cumpleaños A lo mejor Me viene a visitar Y es bien poco común Eso jamás ha pasado Con las luces de casa En cualquier momento Si acaso O se va la luz O se funde That's it Pero que sea flickering Así Tengo una vez Yo no estaba Pero me acuerdo del día Porque Yo estaba viendo No me acuerdo Gracias a Dios Pero nada No pasó nada Pero Bueno Solo spookiship That's really spookiship That's really spookiship Spookiship Y ahora tengo un flanio Me acuerdo así Es verdad ¿Te acuerdas que fuimos en Casa Jari? Me acuerdo pero no me acuerdo de eso Bueno pero si están diciendo Que estaban en Casa Jari Si 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 es verdad Si pero me acuerdo de que pasó Porque cuando Yo no estaba ese día Y me acuerdo de que pasó Porque después me lo contaron Ok Ok Uy Eso ahora me paró los juegos Más que todas las historias Que no he hecho No me acuerdo de eso Que va a dar Pues ahí Ahí tienes uno Ya 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 Bienvenido Bienvenido al grupo Para el psicólogo Es verdad Es verdad Pues yo No tengo experiencias sobrenaturales Que bueno Pero al final del día Si Exacto No Creemos o no creemos Yo no creo nada Es nada Nada fuera Yo tengo un bachillerato En psicología Yo supongo que no creas Ni en la luz eléctrica Todo tiene una explicación Científica Yo pienso que todo Tiene una explicación Y Y Y basado en eso Con las cosas que me han pasado Hay algo más Hay Hay algo más Que lo que vemos Bueno A mí me han contado cosas Que no tengo explicación ¿Ves? Pero Como no las he experienced Yo me he Pero la realidad del tema Es que A pesar que no sea algo paranormal Que sea algo O sea Que sea real En el aspecto de que Es algo en la entidad del mundo O sea Ese gato me habrá pasado Ya anda Tres veces Y la forma en que el mundo se mueve Y todo eso Y todo eso Es imposible que estemos nosotros Solo en este planeta Solo en el universo No, no, no Pero no No, no, no Lo que quiero decir es que De uno se lleva la mano con el otro No, definitivo O sea Hay algo que Cuando uno muere Pasa O cuando O sea La fuerza de una persona Se queda en este mundo O sea Yo no creo Energía 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 Pero la energía La energía La energía de una persona La energía de una persona Se queda No importa Aunque sea Te gasto un pedo Cabrón Puede ser que ese pedo Se quede 25 años en esta casa Que fila sabe ¿Por qué está en casa apestia? No, 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 no Fue lo que está en casa de Dani Cabrón Está en casa apestia Cabrón Hablando de casa de Dani Puñeta No me acordé Esto Una Usted se pone Una vez Yo me quedé como par de días En casa de Dani Con un reloj en mi casa Sí Y una noche Un día Nosotros estamos jugando Foto Fatal Frame Y Empezo el juego Y en Fatal Frame De momento De momento Está jugando Dani De momento Es una sombra Por toda la pared Y se va a la sombra ¿En la sala? Estamos jugando En la sala de Dani Me acuerdo Estamos jugando Fatal Frame Y se ve a la sombra Y se desaparece La sombra Cabrón Ay cabrón No, no, no Pero esto no es todo Cabrón Esto no es todo Me acuerdo Que nosotros estamos Como que Ok What the fuck Y esa noche Me acuerdo Que en el cuarto Me está quedando Dani tenía en el closet Había una foto De Jesucristo Sí, verdad Y yo me quedaba mirando Y me tuve que cerrar La puerta del closet Pero en esa noche De momento Hay una luz Sabes que Debajo de la puerta Tu ves Tu ves una luz Prenderse Y ese apaga Hello Está como que Una bombilla Como algo así Pasa Y apaga completamente Y yo ignoro Y yo ignoro Yo te tengo Estos momentos Tenía que estar meando Y comentaba el otro día Como que mira cabrón Estaba estar meando No, no No, no Estaba durmiendo Porque el dormir Cabrón Y eso mismo Estoy seguro que era la abuela La abuela de Dani Que ya ha muerto Sabes Y eso Esas dos cosas En casa de mi No me acuerdo Y se me olvidó Completamente Esta mil Yo soy Como tú Pero que no Hay gente Yo soy bien Esquítico Para todas esas cosas Pero a mi Si me han hecho Historia Es que digo Pues no tengo Una explicación Pero pues No hay Es que hay cosas Que son Tú no crees En eso Tú sí A mi no me gustaría Creer Porque yo Yo sí Yo sí Yo sí Lo que pasa es Que yo realmente Yo sí creo Que hay algo más Ahora No te puedo describir Si es un demonio Como me dicen O si es esto O si es lo otro Yo no sé Lo que es Pero de que hay Algo Hay algo Yo de verdad He visto cosas He sentido cosas Y va más allá De la lógica Porque ya yo no estoy En iglesia Hace muchísimos años Yo pasé por una transición Donde yo no quería Saber nada de eso Donde yo estudié Muchas cosas Aprendí muchas cosas Y llegué a un estado Donde decían No Esto es verdad Pero Seguían pasando cosas Seguían pasando cosas Y yo como que Ok Guay Y ya Cuando Ya tú tienes Contacto físico Es más difícil Como que Entonces ¿Cuál es el análisis? No hay nada más sobrenatural Que ¿Cuál es Una persona como yo Que no ha tenido Ningún tipo de De Que no tengan ningún tipo De experiencias Así Que es lo que me han contado Pero yo no recuerdo Ninguna yo Que es que Yo no soy especial No No tiene que ver Porque realmente Que ha tenido Que ha tenido Que ha tenido La Dicha Es posiblemente El tipo La única forma Que yo lo veo Es la forma De energía O de la forma Que tú Como persona O la crianza De uno También La crianza Eso es Porque como La localización Si nos dejamos Debería Todo esto es energía Todo viene por una energía Todo se atrae a una energía Si tú Tú por ejemplo Que creciste un hogar Lindo Comparado con muchos De nosotros Posiblemente Ok Pero yo me creí en la iglesia También No, no Pero la iglesia es buchita A veces O sea, la iglesia te cata Esta de por aquí Ok No, no Es que es diferente A la iglesia De ella Ya No, no Es del igual Ah, no No, no No, no No, no Pero una iglesia Como que Iglesia normal y corriente Normal Tens Tú no vas Como que We Vas ahí Dás 50 chavos En el resto Y ya Se acabó el día El tiempo El tiempo Pero Por ejemplo Marco Que yo sé que Marco Pues Es la energía De la persona Yo creo No es como que Tú eres menos inferior O sea, que mi energía Es una mierda Pero tú no tienes Tú tú eres Un guion de guanavi Es que no Pero también Es que eso Es la creencia La forma Porque puede decir Que tú entres Por eso es que yo digo Es que quizás Es Lo que te han inculcado Y lo que te han contado Y todo eso Y quizás eres más Susceptible Susceptible A pensar que es algo Que te está pasando A explicarlo Como algo sobrenatural Porque te has criado Escuchando ese tipo de cosas Pero también O sea, lleva un punto Por ejemplo Uno Uno trata de buscar La lógica de todo Si tú escuchas un ruido Te asustas ¿Qué tú vas a hacer? Buscar el ruido O sea, es la misma cosa Es como que tú escuchas Todo el fantasma Tú a mí le faltamos Pues tú buscas la forma De que no sea el fantasma Que no sea un fantasma Que sea como que Vamos a buscar Te escuchaste esto Y tú dices Espérate Deja ver ¿Qué fue? Ah, es esta puerta Que hace este ruido Ajá No tratas de dibujarlo Pero entonces Lleva un punto Tú llevas un punto Como que Ah, pues no fue esto No fue aquello Ay, carajo Pero que muchas veces Es como Como la religión Por ejemplo No lo entiendo Ah, pues es el Dios No, no, pero Es que también La religión Por eso Pero no estoy hablando De religión Sino de que Muchas veces puede ser Que pues como no lo entiendo Pero déjame explicar Que es algo solo natural No, pero Como el parálisis Que muchas veces Ah, él tiene el muerto encima A mí me pasa Y es una condición Y a mí me pasa Y ve a ti Pero es que entonces Por ejemplo Disculpa Por ejemplo Como yo llegué Hasta la mitad de la cama Con mis piernas hacia abajo O sea Es algo que Físicamente Yo estoy experimentando Yo no sé Yo no sé Cómo yo llegué ahí Y maybe No Y tú pensás Que viene un demonio Te jodió la barra Yo no sé Qué fue No sé No, no te estoy diciendo Que fue un demonio O whatever Pero Tienes que lo que sea O un ente O algo Algo te jodió las patas Pero mira Esa es la explicación Si es así Yo vuelvo para atrás Con lo de Lorna Lorna y yo tripiábamos Que si ella fallecía Ella me iba a tocar Un día Los dedos de los pies Cabrón Y una noche Y una noche Yo estoy durmiendo Y siento como que Me tocaron Y el susto Que uno reacciona rápido No sé No sé Puede haber muchas explicaciones Yo siento que Si no lo estás buscando Si no lo estás pensando O sea Tú escuchas el ruido Y tú estás Como que Tú no estás buscando Qué es el ruido Tú lo escuchaste Y tú sigues normal Pues tampoco vas a Porque por ejemplo Diana está diciendo Que ella pasaba tiempo Solo aquí Y escuchaba que le llamen Y eso Yo he pasado horas Solo aquí En la misma casa Y pues A lo mejor Yo no soy la popular Pero a mí nadie me llama Porque quizás Escuché el ruido Y como pasó Está en tu mente Para ti no es nada Exacto Como no estás buscando No Pero Le damos el significado Que le queremos dar Porque estamos Es algo individual También Que sea algo realmente Del más allá O de whatever I don't know A mí me está curioso Lo de la hora esa Después de las 3 de la mañana Ya van dos jangueos Que llegamos tarde a casa Y estamos llegando Más o menos a esa hora Pero tú sabes Por qué tú estás Y quién te dijo Lo de los 3 de la mañana De dónde tú sacaste eso Bueno eso Eso lo escuchaba mucho De muchos lugares Eso sale en una película Eso sale de ahí De esa película Pues anyway ¿Qué es lo que pasó Después de jangueos? Tuviste Tuviste The Exorcism Of Emily Rose Ahí es que sale esa mierda Buenísima Ya se sale de ahí Pues anyway Pues estamos llegando A casa Cabrón Suggestión Y pues supuestamente Esa hora Es que salen todos los demonios Y que se yo Y todos los hens Whatever Pero entonces Estamos llegando a casa Y las dos veces Que estamos llegando Más o menos Después de las 3 Más o menos a esa hora Un cabrón perro Negro Por eso te vas Del jangueo De emprano Cabrón Por eso se fue De emprano La última vez Que jangueo Un cabrón perro Negro En el mismo medio Super Super recto Así En la bajadita Y entonces Tú como que ¿Qué carajo Es esa línea negra? Entonces cuando se mueve ¿Tú te acuerdas De la película De Ghost? Ghost Las sombras esas Que se mueven Como que así Cabrón Para el agua Tú pensabas Que era una persona Sentada En medio de la calle Y es un cabrón perro Cuando se levanta Parece una persona Pero cuando sigue Caminando Es un perro Entonces después En el exorcista Creo que el perro Es el guardián Del nene Que se yo Papi La cuestión es que Es una cagazón Obligado Pero la cuestión Es que Pero mira Pero Fernan ¿Cómo tú explicas? Sí, ya son las tres y pico Pero como tú explicas Ok, fine Si está ya en el subconsciente ¿Cómo te explicas Que los dos A la misma vez Pensamos lo mismo? Porque los dos Y vimos No Porque el mismo No creamos Nos creamos de cosas diferentes Y no estamos hablando Estamos hablando de otra cosa La explicación más lógica Es que era un espíritu Que se convierte en un perro No sé No estoy subiendo No estoy subiendo Un espíritu Ya no sé Ya nos estamos saliendo Del tema De encontrar cosas Spooky Que eso no era Que no es el de esto Exacto Eso no era Anyway Llevamos ya Una hora y veinte minutos Yo creo que ya es hora Lo único De verdad Yo creo Es lo de los pitufos Porque era Lino Con esto cerramos Y se fue la puta La polareja de hoy Es que no compren El otro Porque se le puede comer Y si es para papi pitufo Peor tú La barba se le pone blanca Es roja Y después de las tres Y después de las tres Y después de las tres Y después de la mañana Aparecen perros Exacto No, este Tú No sabía que tú Tenías tantas experiencias Para anormales Aunque ahora no me sorprende Este Y tengo más Pero estoy seguro Que están No, no Hay unas cuantas Que nos podemos contar Que las contamos después Fuera del aire Después de ese Pero nada Esto es un buen episodio Para dar a la pajar En verdad Así que los que nos estén Escuchando Nos estén viendo En el canal de YouTube Dejen tus comentarios Abajo Con tu experiencia Sobrenatural Uy, pasó algo Dejanos comentarios abajo Tu experiencia sobrenatural O cosas raras Que te hayan pasado Tu spooky story Para seguir la conversación En los comentarios Ay, puedo decir Una cosa más Una cosa más No jodas mucho Porque después yo voy solo Para mi casa Ustedes van acompañados No, no, no ¿Dos minutos? No, no Sí, sí Sí, sí Una, una Cabrón, pues te cojo de nuevo Volviendo a ver Que eso sí da miedo Esto es real Esto es real Pero no fue nada Que me pasó a mí Fue que cuando estabas Leyendo de Urban Angels Y cosas así Hace tiempito Había dado con la historia Del barrio Mamelles En Ponce La tragedia que pasó Creo que fue En el 80 Yo no me acuerdo bien Sí, cuando se derrumbó Cuando se derrumbó Exacto Porque pasó una tormenta Y fue Y en Puerto Rico Exacto El barrio completo Colapsó Se derrumbó Muchos muertos ahí Y no pudieron rescatar Casi a nadie ¿Cómo eran más de 100 personas? Entonces yo estaba leyendo Que supuestamente Un par de días Antes de que sucediera eso En una de las escuelitas cercanas Una de las maestras Le había indicado A los niños Que hicieran una asignación Y que dibujaran Cualquier cosa Que les viniera a la mente Los niños Los que terminaron dibujando Varios de los niños Fueron muchas personas muertas Con cruces encima Cosas del barrio Así como Estilo Halloween Es que son metaleros Una prevención así Y varios días después Pasó esa tragedia Y eso realmente Como que me impactó Y dije Wow That's kind of freaky Y yo seguí leyendo Y los dibujos Están en el museo de arte De Ponce ¿En serio? Si los querido Sí, sí Eso lo doy Están ahí Si dicen que los niños Entonces muchos niños De donde tú vives Hacen un dibujo así Arranca Y ves que los perros Y los animales Saben Los perros no dibujan Cabrón Pero dicen que sienten Si hay algo Tú nunca has visto un perro No papi Si el periquito mío Pega a la papi Yo salgo Papi yo salgo De ese apartamento Mira pero te deja chavos A llevar un chavos de estos No no pero Lo que tenés que ver Las había figuras Esa que le voy a estar brazos La voy Te la voy a traer Para que la veas Oye De dónde de poner Esa figura Te la guarda Toda la noche Exacto No porque no lo hacen Porque a mí Están mirando Nada Vamos a la foto Ya Ok Recuerda seguirnos En nuestra red o sea De Facebook, Twitter Y en Instagram Este podcast Y todos nuestros podcasts Los puedes buscar en Spotify Google Play Apple Podcast Stitcher Y nada Esto Gracias por escucharnos A todos los que escucharon Todo este revolú Y nada Seguimos Para el próximo podcast Tenemos más temas Duerman safe Exacto Y que no se den Para el duerman Parecen y Morena Si se den check en Morena Así que esto ha sido Todo por Dios Y yo soy Frenan Marco Rory Harry Jen Yavi Muriel Yavi Nos vemos en la próxima Y nos escuchamos en la próxima Oh no Y Nos vemos en la próxima B с Gracias por ver el video.